Hola amigos de la Guarida Secreta, somos Sara, Juan, Valen, Laura y Camila de Uga Valle, Colombia y queremos ser famosos de la Guarida Secreta. Ella es una princesa, sin su corona va. Ella es una princesa, su clase singular. Se le nota en el vestir, se le nota el sonreír. ¡Convertiré en un conejo! ¡Qué rico conejo! ¡Fuera de aquí, lobo malo! ¡Princesa, te hemos ayudado! ¡Vamos! ¡Hala, rescatamos a la princesa! ¿Estás bien? Sí, un poco cansada, pero bien. ¡Este es para la princesa! ¡Este es para la princesa! ¡Te mataremos, bruja malvada! ¡Ey! ¡Hola, ¿ya eres buena? ¡Sí, soy buena! ¡Para la princesa! ¡Para la princesa! ¡Bara la princesa! ¡Para 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 la princesa! ¿Ustedes... ¿Dónde se soñaron? ¡Yo soñé! ¡Yo soñé que me la voy a comer a ustedes! Yo soñé que yo era una bruja y convertí a ella en conejo. Y que yo había hechizado a ti para que te murieras y desaparecieras y la volví a ella otra vez como una princesa. Tranquilos, eso no fue un sueño de verdad. ¡Es una pesadilla! ¡Suscríbete al canal!